Deseo que para el 2015 especialmente haya dos temas, salud y trabajo para todos. Eso es lo que os deseo como alcalde, el Rey Melchor. Muchas gracias. Os habla el Rey Melchor. En mi nombre y en el de Gaspar y Baltasar os digo buenas noches. Sabed que es tanto el poder de la palabra que todo lo que nombra se hace en realidad en cada uno de nosotros. A lo largo de la vida aprendemos palabras vacías y palabras esenciales. Palabras para imaginar deseos, para escuchar, palabras para sembrar árboles, para cultivar versos, palabras para mirar pájaros, palabras para el sueño, para acariciar estrellas y también palabras para la gratitud. Estamos muy contentos de estar aquí, en esta encantadora ciudad que ama tanto el teatro, los libros, la pintura, la danza o la música. Una ciudad viva que lucha en estos tiempos difíciles en salir adelante y sin renunciar a la cultura que nos hace más humanos, más justos y más solidarios porque nos pone en la piel y en la situación del otro. Hemos realizado un largo viaje para estar con vosotros. Hemos atravesado desiertos, montañas y grandes llanuras. Hemos recorrido los desfiladeros de las sombras, los laberintos de la duda, los puentes de la amistad y el arcoíris de los sueños. Pero ha merecido la pena. No nos importa el cansancio ni las noches de frío. Todo es más llevadero si se hace con ilusión. Por eso es tan importante creer en los sueños, en intentar conseguir lo que uno desea. Que nunca os roben vuestros sueños. Son nuestro mayor tesoro. Los niños sois la esperanza de un futuro mejor. Conserváis la fantasía, la ternura, la inocencia, la alegría de vivir, la capacidad de amar, la nobleza, la sensibilidad. Nunca dejéis de ser niños. Los adultos tenemos mucho que aprender de vosotros. Hemos leído todas vuestras cartas. Y a quien no haya podido mandarla le decimos que no se preocupe porque leemos en su corazón sus deseos. El mejor regalo siempre es nuestro cariño y el de vuestros familiares y amigos. Pensad que hay muchos sitios donde no podemos llegar por ser lugares en guerra. Donde la pobreza es tanta que no tienen apenas para comer. Es un buen día para acordarse de ellos. Hacer un mundo más justo, más solidario y más humano es la obligación de todos y cada uno de nosotros. Por eso os decimos, compartid estos juguetes con vuestros hermanos. Hermanos, primos, amigos y vecinos. Compartidlos con un niño o una niña que nos pide que le dejemos un juguete. Qué hermoso sería decirles, te lo dejo. O mejor aún, regalar un juguete a quien no tenga ninguno. Y ahora, la pregunta obligada. ¿Habéis sido buenos? ¡Sí! Esta noche, noche mágica de la ilusión, tenéis que acostaros pronto. Eso sí, dejad antes agua para nuestros camellos. Turrón blando para los reyes, que con el duro ya no podemos. Y muchos besos y abrazos para vuestra familia, porque ellos os cuidan y os quieren. Hemos llegado a esta plaza los reyes magos de oriente, con los camellos cargados, con regalos y presentes. Recorriendo los caminos, llegamos de tierras lejanas, guiados por una estrella que nos trae a Fuenlabrada. Gran ciudad y buena gente, donde nadie se siente extraño, ni los que vienen de fuera, ni quienes viven muchos años. Tenemos gran ilusión de dejaros los juguetes, sea un tren o una muñeca, un parchís o un patinete. Pero lo más importante es que traemos cariño, besos y grandes abrazos para las niñas y niños. Y a todos os preguntamos, ¿cuál es el mejor regalo de aquellos de quienes nos quieren? El que entrega el corazón. En mi nombre y en el de Gaspar y Baltasar, repetid conmigo. ¡Viva la ilusión! ¡Vivan los niños! ¡Vivan los reyes magos! ¡Viva Fuenlabrada! ¡Viva Fuenlabrada! ¡Feliz 2015! ¡Muchas gracias! ¡Viva Fuenlabrada!